Que bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Te lo hice Que bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios, si la arreglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo el alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Relájate Que este martín y calmará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios, si la arreglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo el alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Mientras más prohibida Más te deseo Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios, si la arreglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo el alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Si, sí, 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 sí Si te parece prudente O sea, me acerco a tu boca